¿Qué tal amigos? ¿Al cien o qué? Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video, nada más por informarles que voy a hacer un sorteo, un sorteo de una mítica aquí en un turnet Así que les voy a pedir tres sencillos pasos El primero, quiero que en este video dejen su comentario Quiero que dejen su comentario, que digan yo participo, le ponen una coma y le ponen el por qué quisieran ganarse la mítica Bueno, la segunda es dejar su like en este video Y la última y tercera es suscribirse, estar suscritos en el canal Si ustedes están suscritos en el canal, ya están participando, ya no más faltaría su comentario Entonces, son los tres requisitos y las reglas son, no vale poner más de un comentario con su misma cuenta, no se puede Si ponen más de un comentario, pues dejan de participar Y pues yo voy a utilizar una página que está en Google, que toma en cuenta que estén suscritos en el canal para escoger al ganador aleatoriamente O sea, random, y este, él la escoge, él la escoge a la página Y también tomen cuenta que tengan el comentario y que estén suscritos Y si no están suscritos, pues no los tomen en cuenta, ¿verdad? Bueno, este, el sorteo se va a llegar a cabo el día 7, que hay sábado El día 7 de marzo del 2020, o sea, en 10 días Y pues, es todo lo que les quería decir Entonces, acuérdense, suscríbanse al canal y dejen su comentario de Yo participo y el por qué quieren ganarse la Mythical Bueno, pues ya se lo saben, Dios los bendiga Y pues, bye ¡Suscríbete!